hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy kathy y comenzamos diciembre con nuestros proyectos de navidad así que en el vídeo de hoy les comparto el paso a paso para hacer este gnomo de navidad en macramé un proyecto que requiere pocos materiales y es muy fácil de hacer y bueno antes de empezar si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal y dale clic a la campanita de notificaciones y de esta manera estarás al tanto de todos los vídeos nuevos que subo todas las semanas ahora sí vamos a ver la lista de materiales muy bien aquí ya tengo todos los materiales que vamos a necesitar para poder hacer estos lindos gnomos de navidad y para comenzar vamos a necesitar cordón de algodón este de aquí es un cordón de algodón peinado de 3 milímetros y lo voy a estar usando para poder hacer las barbas de nuestro gnomo y lo elegí en este color medio natural o blanco y bueno para el sombrerito elegí usar lana si tú no tienes lana y tienes cordón de algodón como este de aquí también puedes utilizarlo recuerda que puedes usar el color que tú quieras y está aquí este grosor medio así que está voy a estar utilizando yo para hacerle el gorrito de nuestro gnomo para la base del gorrito he cogido lo que es un cono de papel higiénico o de papel toalla y simplemente lo he cortado tiene aquí el ancho de 2 centímetros lo he cortado y aquí lo tenemos reciclado para poder utilizarlo en este tutorial también vamos a necesitar un aro de madera como este de aquí en mi caso este de aquí tiene una medida de 5 centímetros y este es el que yo voy a estar utilizando también vamos a hacer uso de una cuenta de madera esta de aquí es redonda color natural y tiene una medida de 2 centímetros también vamos a necesitar una cinta métrica tijeras una pistola de silicona caliente y un peinecito de estos o cualquier peine para poder cepillar al final las barbitas de nuestro gnomo así que ya con todos los materiales listos vamos a comenzar con nuestro tutorial vamos a comenzar haciendo el gorrito del gnomo para lo cual ya he tomado aquí la lana con la que voy a trabajar el gorrito y vamos a cortar varias tiras de 30 centímetros cada una una vez ya tenemos cortadas aquí todas las tiras vamos a tomar ahora sí el trocito del del conito del papel higiénico y bueno vamos a tomar también el arito de madera y vamos a medirlo está un poco suelto así que vamos a cortarlo y vamos a tratar de que encaje justo aquí para que no quede ni muy suelto ni muy ajustado vamos a cortarlo para poder ajustarlo y ahora sí una vez esté ajustado vamos a tomar nuestra lana la lana que cortamos las tiras de 30 centímetros y vamos a hacer nudo alondra alrededor de todo este conito entonces vamos a tomar aquí el hilo vamos a pasarlo y lo vamos a ajustar y lo vamos a ajustar y lo vamos a ajustar y así es como vamos a seguir completando con nudo alondra alrededor de todo el conito hasta llegar al final y que esté totalmente cubierto que no se vea nada de este cartoncito así que yo voy a seguir avanzando y nos vemos en un ratito cuando ya esté todo terminado muy bien vean que ya terminé de colocar todas las tiras de las lanitas alrededor haciendo el nudo alondra y más o menos yo he utilizado con esta lana 35 tiras para poder completar todo esto de aquí así que voy a tomar una última tira que tengo aquí y vamos a hacer el moñito para nuestro gorrito más o menos a esta altura vamos a hacer un nudo simple y ya lo hemos amarrado así que con ayuda de una tijera vamos a igualar todas estas partes aquí arriba para que quede mucho más lindo y así es como hemos terminado esta primera parte del gorrito ahora sí vamos a ir con el arito de madera para poder hacer las barbas de nuestro nudo voy a tomar aquí el arito de madera y también ahora vamos a tomar el hilo o el cordón de algodón de 3 milímetros y ya tengo aquí cortadas las tiras del cordón de algodón que en total son 9 tiras de 25 centímetros entonces vamos a tomar aquí nuestro arito de madera y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el gorrito vamos a hacer nudo alondra en toda esta parte de aquí abajo y de esta manera vamos a continuar con las 8 tiras que faltan alrededor de todo el arito de madera vamos a empezar con las 8 tiras que faltan alrededor de todo el arito de madera y vamos a hacer lo mismo muy bien y así es como he terminado ya de colocar las 9 tiras aquí haciendo nudo alondra en el aro de madera ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte y vamos a tomar nuestra cuenta de madera y como se dan cuenta tiene los hoyitos aquí en estas dos partes y vamos a ponerla como si fuera la naricita del gnomo y vamos a pegarla con la silicona caliente justo aquí en la mitad porque el gorrito que tenemos que acabamos de hacer va a venir justo de esta manera tapando la bolita y también el gorrito lo vamos a asegurar con la pistola de silicona caliente para que quede justo de esta manera entonces vamos a echarle silicona caliente aquí para poder pegar la cuenta y vamos a aplicar también silicona caliente en esta parte de aquí de los aritos de madera para poder asegurar mucho mejor el gorrito y vamos a ver ahora ya hemos asegurado la nariz y el gorrito ahora vamos a tomar el peine vamos a cepillar todo este hilo que tenemos aquí y luego le vamos a dar una igualada a la barba para dejarlo mucho más bonito muy bien amigos y así es como finalmente queda nuestro gnomo yo he dado los últimos detalles a este pequeñito le he cepillado la barbita lo he cortado de la manera más prolija que ha podido la barba ahora es opcional de que ustedes le puedan cortar un poquito más para que no esté tan larga también aquí en el gorrito le corté un poquito más esta parte del pompón porque me gusta como se ve más así también le he reemplazado el hilito que tenía por este hilo de yute natural vean que lindo se ve, le resalta un poquito más así que aquí tenemos nuestro proyecto quiero mostrarles también de que este adorno se puede usar también como un adorno colgante la manera correcta de ponerlo sería antes de colocar el gorrito antes de pegarlo vamos a hacer un nudo alondra usando este mismo hilo vamos a colocárselo justo aquí en la parte donde está el arito de madera aquí en la parte de arriba de modo que el hilo va a venir justo por aquí pasando dentro del pompón y hacemos un nudito y ya está va a quedar como un adorno colgante para ponerlo en el arbolito para hacer una guirnalda o para ponerlo donde nosotros queramos quisiera mostrarles también que hice este otro aquí le hice el sombrerito o el gorrito con el mismo hilo de algodón torcido este de aquí en color arena que también se ve súper bonito así que les muestro aquí las dos opciones tanto con lana como con el cordón de algodón vean que en ambos materiales se ve muy bonito pueden ver de que yo no le he colocado colgante ni nada a estos pequeñuelos porque en realidad yo los tengo reservados para el proyecto que estoy preparando para el vídeo que va a salir a continuación así que les recomiendo que estén atentos y ya que estamos con todos estos vídeos de navidad es un proyecto muy muy bonito de verdad sé que les va a gustar así que no se lo pierdan recuerden también darle like a este vídeo si es que les ha gustado en realidad me ayudan muchísimo con eso para yo poder seguir creando este tipo de contenido el cual es totalmente gratis y pueden verlo las veces que ustedes quieran así que conmigo hasta el siguiente vídeo cuídense muchísimo